La presidenta Cristina Fernández envió una carta al primer ministro británico solicitando respeto por las resoluciones de la ONU a 180 años de la ocupación de las Islas Malvinas. En el 2012, el país redujo su déficit comercial con Brasil en un 73% según datos del Ministerio de Industria brasileño. La defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires pidió al gobierno porteño la reapertura urgente de la colonia de vacaciones del Hospital Garraham. Magistrados y juristas ratificaron la solicitada por una justicia legítima y convocaron a un encuentro nacional de la magistratura para debatir sobre una nueva estructura judicial. La presidenta Cristina Fernández figura entre los 10 mandatarios que más influencia tienen en la red social Twitter. La AFIP anunció la bancarización de las transferencias de jugadores de fútbol para garantizar mayor transparencia en las operaciones. Alejandro Sabela y José Pekerman se ubican en el sexto y octavo lugar del ranking mundial de técnicos 2012 que lidera el español Vicente del Bosque. ¡Gracias!